En este vídeo quiero hablaros sobre Z-Index, que es la propiedad que nos va a permitir ordenar los elementos que se superponen. Al principio de este módulo de Position, yo os hablé sobre el StakingContext, que es el contexto de apilamiento y es lo que va a decidir qué se coloca por delante de qué. Si tenemos dos elementos superpuestos, tiene que haber alguna norma que decida cuál se coloca por delante. Esa norma o ese conjunto de reglas es el contexto de apilamiento del que vamos a hablar en el vídeo siguiente. Pero en este nos vamos a centrar en Z-Index, que es la propiedad que nos va a permitir manipular ese orden de apilamiento. Nosotros aquí tenemos las cajas con las que hemos venido trabajando y si, por ejemplo, al Box 2 le diéramos Position Relative y un Top de 50 píxeles, esta caja se pondría por encima de la caja 3 y eso es porque en el HTML Box 2 aparece por delante. Eso es algo que ya vimos, pero esto lo podemos manipular. Podemos utilizar la propiedad Z-Index para manipular esto. Para utilizarla, lo principal es que el elemento esté posicionado. Por lo tanto, vamos a darle Position Relative y, como veis, automáticamente esta caja se coloca por encima. Esto tiene que ver con el contexto de apilamiento y es porque si dos elementos están posicionados, el valor que vale es el del HTML. Al tener los dos elementos posicionados, vuelve a prevalecer el orden del HTML. Si nosotros queremos modificar esto y queremos que Box 2 vuelva a aparecer por encima, tenemos la propiedad Z-Index. Si nosotros ponemos Z-Index 1, por ejemplo, como veis, esto vuelve a estar por encima. Y eso es porque hemos modificado su contexto de apilamiento. Al no poner nada, el valor por defecto de Z-Index es Auto. Es decir, le estamos diciendo al navegador que calcule automáticamente cuál tiene que ser su orden de apilamiento. Y su orden de apilamiento por defecto es el que tiene en el HTML. Entonces, para modificarlo, tenemos la propiedad Z-Index. Si aquí pusiéramos Auto en lugar de 1, pues todo se quedaría igual. Poner Z-Index Auto es lo mismo que no poner nada. Entonces, aquí al poner 1, modificamos ese contexto y hacemos que Box 2 aparezca por delante. Porque Box 3 sería, no es exactamente así, pero para que veáis el orden, sería como si tuviera Z-Index 0. Por lo tanto, el 0 se queda por detrás y el 1 se queda por delante. Si este tuviera un Z-Index de 10, se pondría por delante. Y si a este le ponemos un 20, pues se vuelve a poner por delante. El número mayor es el que prevalece. Normas a tener en cuenta con Z-Index. No utilicéis números consecutivos. Esto os lo digo por experiencia, porque no es buena idea que aquí tengáis un 1 y aquí tengáis un 2. Esto funciona perfectamente, pero todas las aplicaciones, tarde o temprano, necesitan más elementos. Normalmente las aplicaciones crecen o se os ocurre añadir cierta cosa. Y si estáis trabajando con Z-Index, cuando tenéis varios elementos, si los tenéis posicionados con números consecutivos, cuando aparece un elemento extra, os toca retocar todos los Z-Index para poder colocar ese elemento. Entonces, muy recomendable que utilicéis los valores de Z-Index separados por una cantidad que os permita libertad. Por ejemplo, de 10 en 10 o incluso de 100 en 100. Aquí podríamos poner 10 y 20, y si apareciera un tercer elemento que hubiera que colocar entre estos dos, tendríais una cantidad de números suficientes como para poder colocarlo. Otro problema muy común que se tiene con Z-Index es cuando se habla de padres e hijos. Y si lleváis ya un tiempo desarrollando y habéis intentado hacer cosas, pues este problema os sonará familiar. Nosotros aquí tenemos un contenedor con Box 1 dentro. Vamos a poner este elemento con Position Relative y el Box 1 también. Vamos a darle Position Relative. Vamos a moverlo 150 píxeles a la derecha para que se quede... ¿Por qué no se mueve? Ah, porque me faltan píxeles. Vale. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Y supongamos que queremos poner al padre por delante del hijo. Aquí es donde mucha gente se empieza a volver loca y pone Z-Index. 2, por ejemplo. Y el padre no se coloca por delante del hijo. Después prueban a poner Importante y tampoco va a funcionar. Y hay un recurso muy utilizado que es poner un montonazo de nueves para que el padre se coloque delante del hijo. Y yo ya os informo de primeras que el padre jamás se va a colocar por delante del hijo. Da igual lo que hagáis. Esto no va a pasar nunca. Lo que sí podemos hacer, y esto necesito que lo recordéis a fuego, es que el hijo se coloque detrás del padre. Puede sonar igual, pero no es lo mismo poner al padre delante del hijo que al hijo detrás del padre. Si nosotros queremos colocar un elemento detrás de otro, el cual está contenido por el que queremos dejar delante, la propiedad se la vamos a tener que dar al hijo. En este caso es Box1. Si aquí nosotros le damos un Z-Index de menos uno, como veis, no hay ningún problema ni hay que utilizar números desorbitados. Simplemente con darle un valor negativo, el hijo se va a colocar detrás del padre sin ningún problema. Y esto, explicado así, parece sencillo. Pero en cuanto nosotros le pongamos un valor de Z-Index al padre, esto se rompe. Si aquí ponéis un Z-Index, aunque sea de cero, esto ya no funciona. Para que un padre se coloque detrás del hijo, o sea, perdón, para que el hijo se coloque detrás del padre, necesitáis Z-Index negativo y que el padre no tenga ningún Z-Index declarado. El único que podréis tener declarado es Auto, que es el valor por defecto. Si le ponéis el valor por defecto, es como no ponerle nada. Así que en ese caso funciona. Pero si tenéis Z-Index declarado con cualquier valor, ya sea cero o un montón de nueves, esto no funciona. Entonces, recordad esto, porque así con dos cajas puede parecer un ejemplo muy tonto, pero cuando empecemos a hacer prácticas y veáis situaciones donde sí es necesario que el padre, o sea, que el hijo se coloque detrás del padre, os vais a dar cuenta de la cantidad de problemas que se generan si no tenéis la teoría muy clara. Y para que veáis un ejemplo de dos Z-Index negativos, vamos a duplicar este elemento y le vamos a dar la clase Box1.2, por ejemplo, y aquí le vamos a poner Box1.2. Vamos a venir aquí y vamos a darle clases. Vamos a darle un... Aquí lo voy a poner. Punto Box1.2 Y vamos a darle un Background Color, por ejemplo, Aqua. Aquamarine. ¿Vale? Y vamos a moverlo también en esta distancia. Vamos a ponerlo aquí para que esté exactamente en el mismo sitio, pero vamos a subirlo un poquito. Vamos a darle un Top de menos 25 píxeles. Y aquí, como veis, la teoría vuelve a funcionar. Ambos tienen un Z-Index de menos uno, por lo cual lo que vale es lo que tenemos en el HTML. Si yo pusiera este por encima, bueno, pues el Top también funcionaría distinto. Vamos a coger este Top y se lo ponemos al Box1. Y aquí veis que la teoría vuelve a funcionar. La caja Coral se coloca por encima. Pero, si esto tiene que estar así, porque sí, porque no podemos modificarlo, por requerimientos del diseño, o porque no son cajas y son otro tipo de elementos, pues si queremos que la caja Coral se coloque por encima de la otra, lo que tenemos que hacer es darle un Z-Index más bajo al Box1.2. En este caso, digo que es más bajo porque menos dos es un número más pequeño que menos uno. Esto al final es teoría básica de matemáticas. Menos dos es un número más pequeño que menos uno. Entonces, lo que hace el navegador es dibujar el que tiene el Z-Index más grande por encima. Y con esto, espero haber solucionado vuestras dudas sobre cómo funciona Z-Index y en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre el contexto de apilamiento. Así que, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.